Esperamos que la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados se despache con celeridad. Nosotros aspiramos a que este 8 de marzo podamos conmemorar un Día Internacional de la Mujer con una participación clara en igualdad de condiciones en las próximas elecciones de constituyentes y además para que el discurso y la acción se haga realidad entre aquellos que dicen querer avanzar en la igualdad de oportunidades en materia de participación política para las mujeres pero que después en el Parlamento utilizan cualquier susterfugio para eliminar esa exigencia que hoy tienen mejores democracias como la que aspiramos a construir nosotros.